Buenas noches, yo de verdad muy muy agradecido con los anfitriones, a Carlos Marín, a Luis Costa, por esta excelente oportunidad de estar aquí en España compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Señores, la gran diferencia entre el mediocre y el excelente es que el mediocre siempre dice casi casi la hago, casi casi la hago. En cambio el triunfador dice la hice, lo logré, lo obtuve, lo realicé. La parte importante del ser humano. Bueno, aquí definitivamente yo quisiera hacer una aclaración que es fundamental y esencial. Esto lo comento porque las fábulas son parte de la imaginación, son cuentos que uno va creando para ser más didáctico y poder transmitir mejor el conocimiento. Esto se me ocurrió decirlo en una ocasión en una estación de radio en México y la gente de verdad, de verdad, de verdad, la tomó por otro lado. Se me ocurrió inventar un cuento en la cual Dios había puesto una tienda muy hermosa donde la gente podía comprar lo que quisiera. La gente llamaba preguntando la dirección. Hay maderas que no agarran el barniz para la hora, ¿sí? O sea, tienen el cerebro tapado, ¿sí? Bien, pues imagínense ustedes que Dios se le ocurre poner, aquí en el corte inglés se le ocurre poner, una tienda en la cual las gentes van a comprar lo que necesiten, van a comprar lo que deseen, van a comprar aquella necesidad que tengan. Una persona muy necesitada llega muy temprano a la tienda, la tienda celestialmente decorada con unos angelitas y unos angelitos fuera de serie y llega este hombre y le dice, oiga, pues yo tengo muchos problemas, yo quisiera hacer un pedido grande. Le dijeron, no se preocupe, aquí le vamos a surtir todo lo que usted quiera. Y dice, oiga, pero todo, todo, sí, todo. Oye, y es muy caro. No, 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 aquí se tiene que pagar con capital emocional. El hombre se animó y dijo, bueno, anóteme por favor ahí en el pedido. El ángel tomó su pluma celestial y le dijo, a ver, dígame, ¿qué quiere? Pues mire, en la noche siento como que me sale el corazón, tengo una taquicardia, me siento muy mal, me duele el brazo izquierdo, muy bien, salud, ¿qué más quiere? Bueno, no, no, con mi pareja, qué bárbaro. En la mañana no nos decimos buenos días, ladramos los dos, cara. Pues una pareja armoniosa. ¿Qué más? Mis hijos, unos adolescentes, se emborrachan, ya chocaron el automóvil, etc. Muy bien, unos jóvenes integrados y responsables. ¿Qué más desea usted? Mire, la política, la política en el país me gustaría que sanaran las finanzas, de que ojalá ya saliéramos de ese 23.5 de desempleo abierto que tenemos, de que las cosas nos vayan muchísimo mejor a los españoles en la comunidad europea, y yo quisiera definitivamente una economía mejor para Europa. Muy bien, ¿qué más? Mire, la verdad, me duelen los jóvenes drogadictos, me duelen los niños en la miseria, me duele el abandono de muchos ancianos, en fin, me gustaría que todo eso se lo diera a mi nación, a toda Europa y a todo el mundo, si es posible. En ese momento, el ángel dijo, ¿es todo? Sí, es todo, creo que ya es todo. Muy bien. Se fue el ángel a surtir el pediz. Cuando regresó, le trajo un pequeño sobre de ese tamaño y le dijo, aquí está todo lo que usted pidió. El hombre extrañado dijo, aquí está todo, sí, ahí está todo. Dice, no entiendo. Y le dijo el ángel, usted no ha entendido nada. En esta tienda se venden semillas, no frutos. Usted necesita cultivarlas, usted necesita guardarlas, usted necesita trabajar para lograrlo. Y es eso, precisamente, lo que ustedes están haciendo el día de hoy aquí. Vienen a recibir las semillas del éxito. Este hombre, todavía confundido, le reclamó al ángel, oiga, ¿y no será posible que Dios se aviente un milagro así extraordinario y componga a toda la humanidad de un solo plumazo? Le dijo, dígase usted que Dios ya hizo ese milagro. ¿A qué horas? ¿A la hora que estaba haciendo el pedido? No, en el momento que usted nació, le dio todo para hacer el mundo que usted desea tener. ¡Ánimo! Póngase a trabajar. Llegó el momento de actuar. Son momentos de triunfo. Hay algo que es fundamental. Algo que es fundamental, y cuando me concedían un premio, creo que por equivocación, era por la idea que les voy a dar a continuación, que se llama la tecnología de lo obvio. Esto es fundamental. Señores, ¿de dónde creen ustedes que se aprende más? ¿Del éxito o del fracaso? ¿De dónde se puede sacar más experiencia del éxito o del fracaso? ¿De dónde podremos aprender más efectivamente del éxito o del fracaso? Levanten la mano a aquellos que estén seguros que se aprende más del éxito que del fracaso. Levanten, hombre, sin miedo. Los mudos también pagaron. Gracias, ¿eh? Ahora, levanten la mano a aquellos que consideren que se aprende más del fracaso. Por eso estamos como estamos. Vájena, por favor, ¿sí? Es fundamental y es esencial esta idea. Esta idea les va a explicar el milagro asiático. Los famosos tigres de Asia, Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur, etcétera, donde se genera el 25% del Producto Mundial Bruto actualmente. ¿Por qué? Porque dijeron realmente de dónde podremos aprender más del éxito o del fracaso y eligieron aprender del éxito. Miren, quiero hacer una aclaración. El fracaso solamente es valioso cuando se asimila. El fracaso solamente tiene un verdadero valor cuando tenemos la capacidad de aprender de él. Porque hay gente que no aprende nada. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes de purita casualidad o que hayan observado que una persona en su automóvil se echa en reversa y choca contra un poste que no había visto. ¡Ah! El golpazo. ¿Han visto la primera reacción de la persona? La primera, primera reacción. ¿Saben cuál es? Voltea a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, se ríe. ¿Por qué? Pero él es el único pendejo, es él. O sea, no tiene remedio. Al final se queda así riendo. Se baja todavía y se disculpa. De modo, ¿verdad? Ve el poste, ve la cajuela de su coche toda abollada y entre dientes dice, ¡Maldito poste desgraciado! Esa persona aprendió nada, no aprendió absolutamente nada de su experiencia. Entonces el fracaso es valioso siempre y cuando que se asimile. Sea una lección, realmente sea lo importante. Ahora bien, ¿por qué se aprende más del éxito, señores? Es algo que es fundamental y esencial. ¿Cuál fue el gran secreto del milagro japonés? Fíjense bien, ¿eh? Dijeron, ¿quién tiene 10? ¿Quién tiene 10 en este momento, en el año de 1945, en la industria automotriz? Y dijeron, los que tienen 10 ahorita es la General Motors. Entonces el 10 de la General Motors se convirtió en el cero japonés. ¿Quiénes son los líderes de la relojería mundial? Los suizos, el 10 suizo, se convirtió en el cero japonés. Dijeron, ¿quiénes son los líderes en acero? Los suecos se convirtió en el cero japonés. ¿Quiénes son los líderes de los textiles? Los italianos se convirtió en el cero japonés. ¿Quién tiene 10 en motocicletas? La BMW se convirtió en el cero japonés. ¿Qué sucedió? Partieron ya del éxito, partieron realmente de las gentes que ya estaban triunfando y a partir de ese momento empezaron ellos a qué? A imitarlos. A partir de ese momento empezaron a tratar de igualarlos hasta que finalmente los pudieron superar. Esta es la gran escuela del éxito, es decir, tener la capacidad de aprender del triunfo. Nada más que, hago una aclaración, ¿eh? La gran mayoría de las gentes les duele profundamente el éxito de los demás. Acuérdense ustedes, nada más cuando estamos revisando el periódico en el domingo y de pronto vemos a un compañero de la escuela en un puesto muy importante inmediatamente decimos, maldito vago, miren nomás hasta donde llegó, condenado, o sea, como que nos duele. Estaba un padre de familia preguntándole a uno de sus hijos, Hijo mío, cuando seas grande, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? ¿Cuál sería el anhelo que tendrías tú en tu vida? Y el jovencito de 15 años le contestó a su papá, papá, pues me da pena. No, no, dime, dime, ¿cómo qué te gustaría ser cuando seas grande? Pues la verdad, la verdad, la verdad, papá, me encantaría ser pendejo. ¿Por qué, mi hijo? Porque cuando salgo contigo me dices, mira qué coche trae ese pendejo. Mira nada más qué mujer trae ese pendejo, ¿eh? Mira nada más el pendejo de mi jefe, ¿eh? Y resulta que los pendejos, ¿eh? Son los triunfadores, entonces, ¿qué nos duele? Nos duele en el estómago, hay algo que se llama envidia, que en ese momento no nos soportamos, hasta el estómago duele. ¡Ay, maldito, mira nada más qué cargo trae! ¿Cómo es posible que con esa cara de estúpido que tienes puedas tener ese automóvil? Lo que resulta es que tenemos que aprender una cosa que es fundamental. Para poder aprender del éxito se requiere pagar una colegiatura. Y esa colegiatura se llama humildad por aprender. Solamente los humildes pueden aprender. Solamente los que tienen esa visión del futuro pueden realmente aprender de los demás. Cuando se presentan en este foro, cuando se están presentando en este foro, diamantes, esmeraldas, perlas, personas que realmente tenemos que emular, no de emula, ¿eh?, sino de imitación. Tenemos que darnos cuenta que ellos ya lograron el éxito. Yo les quiero a ustedes confesar algo. Muchos, muchas de las personas que están aquí presentes son triunfadores. Han llegado a un puesto importante, se han destacado en la vida. Te pregunto con toda honestidad. ¿Cuánta gente se te ha acercado para decirte, oye, platícame el secreto de tu éxito, enséñame la ruta para el éxito, enseña cómo puedo lograr lo que tú ya lograste? Y para ello se requiere una gran humildad de aprendizaje. Levanten la mano todos aquellos que sean padres de familia. Levanten la mano, señor. Aquí no está la otra. Gracias. Muy bien. Definitivamente, yo les pregunto, ¿a quién desean ustedes como padres de sus hijos al mejor de los mejores? ¿Quién te va a enseñar a jugar tenis, el campeón mundial del tenis? ¿Quién te va a enseñar a jugar esquí, el campeón mundial de esquí? No que el bruto que a la primera se cae. ¿Quién te va a enseñar el camino del éxito, el triunfador, el que ya recorrió el camino, que es la parte esencial y fundamental del ser humano? Señores, una premisa fundamental. Definitivamente tenemos que entender, tenemos que entender que de hoy en adelante tenemos que estar alertas al triunfo, alertas al éxito, alertas a todo aquello que nos pueda dar una lección de cómo llegar más cerca, más pronto, más rápido, a la excelencia. Y esta convención tiene ese objetivo. ¿Cómo lograr el éxito en el menor tiempo posible? Voy a enunciar algunos principios fundamentales. Señores, ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se puedan hacer. Miren, hay muchas personas que toda la vida se están preguntando lo que no deben de hacer. Y realmente la gente que es triunfadora hace las cosas, no busca razones para salirse de la jugada. Siempre tendremos una justificación. Recuerden, el éxito no requiere explicación. El fracaso tiene mil y mil excusas. Es decir, siempre andamos buscando dónde para petarnos, andamos buscando un poste a quien echarle la culpa. Oye, ¿por qué fracasó tu matrimonio y por la bruta de mi mujer? Oye, ¿por qué fracasó tu negocio y por los brutos de mis empleados? Y siempre andamos buscando a alguien a quien echarle la culpa de nuestra propia mediocridad. Realmente enfrentarse a sí mismo es enfrentarse a la verdad. Miren, no sé si de casualidad alguno de los 40 mil presentes tiene algún problema en su casa o en su trabajo. Muy raro, ¿no? Yo creo que casi nadie los tiene. ¿Sí? Le voy a dar la mejor receta. La mejor receta. Esto ya valió la pena esta noche. Sencillamente, si se llevan este consejo, valió la pena haber presenciado y haberme aguantado durante dos horas. Señores, la mejor fórmula para resolver todos los problemas que tengan ustedes en su vida, anoten, por favor, es muy sencilla. ¡Muéranse! Se acabó. Señores, si la vida, si en la vida, la vida consiste, fíjense bien, si la felicidad consiste en comer, dormir, comer y dormir y estar echados todo el día en el sol, los seres mejor realizados sobre la faz de la tierra son las vacas. ¿Quiénes son verdaderamente, ¿quiénes son verdaderamente los problemas? ¿Qué son los problemas? Los problemas son oportunidades no resueltas. ¿Qué son los problemas? Es verdaderamente la opción para demostrar nuestro talento. ¿Qué son los problemas? El reto que nos permite avanzar. Imagínense ustedes personas como Eisner, que maneja la Disney Production en los Estados Unidos, es una persona que gana un salario pequeñín, gana 44 millones de dólares al año. El señor Yacocca, 40 millones de dólares al año. Y así podíamos citar a una infinidad de personas, digo, para que chequen el día de hoy sus salarios a la salina, llegan a una pequeña reflexión. ¿Pero por qué los contrataron? Porque en 86 Disney estaba fracasando. Porque en la década de los 80 Chrysler estaba quebrada y estaba en huelga y debía más de mil millones de dólares. ¿Por qué pidieron la entrada de esas gentes? ¿Saben por qué? Porque era la gente calificada para resolver problemas. ¿Quién es el que es candidato al ascenso? El que resuelve los problemas. ¿A quién promovemos en una organización? Al que resuelve problemas. ¿Quiénes son los seres indispensables para una nación? Los que resuelven problemas. ¿Cuál es la gran opción de un ser humano? Resuelve problemas y encontrarás el camino del triunfo. No huyas de ellos. Enfréntalos y logra la excelencia. Recuerden una cosa. El triunfador es siempre parte de la respuesta. El perdedor es siempre una parte del problema. El triunfador dice podemos hacerlo. El perdedor dice ese no es mi problema. El triunfador siempre tiene un programa. El perdedor siempre tiene una excusa. El triunfador ve siempre una respuesta para cualquier problema. En cambio, el perdedor ve siempre un problema momento de respuesta. El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo. El perdedor, en cambio, ve de dos a tres obstáculos cerca de cada oportunidad. El triunfador dice quizá es difícil, pero es posible. El perdedor dice puede ser posible, pero es demasiado difícil. Señores, ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecha, sino que tenemos que producir alternativas para alcanzar el éxito. Esto es fundamental. ¿Creen en la buena suerte? ¿No? ¿O sí? No. Bien. Definitivamente yo quiero aquí aclarar un concepto que es muy importante. Hay algo que se llama destino. Destino no es lo que está por venir. Destino es un suceso incontrolable. Por ejemplo, ninguno de los que estamos presentes decidimos en qué país nacer. Decidimos qué familia nos iba a tocar rica o pobre. Ninguno de nosotros decidimos el tamaño de la nariz que tenemos. Ninguno de nosotros decidimos el cuerpo. El nuestro, ¿eh? O sea, es otra cosa. Mi cuerpo. Yo no lo pude decidir. Definitivamente qué sucedió es una circunstancia que se me fue dada. Viene un sisma como sucedió en 85 en la Ciudad de México. Es un suceso incontrolable. Es el destino. Pero lo que no... Nadie puede adivinar el destino. Lo que sí podemos inventar es el futuro. Y aquí le doy un concepto de buena suerte y tome nota. Para que todos los presentes, para que los 40.000 que están aquí presentes tengan de hoy en adelante buena suerte, ahí les va la receta. Y no vamos a repartir pastas de conejo ni dientes de cangrejo ni nada por el estilo, ¿sí? Sencillamente les vamos a decir cómo se da la buena suerte. Número uno. Número uno que es fundamental. La buena suerte se da, número uno, cuando sale uno a buscarla. De cada 10 oportunidades que nos ofrece la vida, decía Eisenhower, 9 yo las produzco. Yo veo la forma de producir esas 9 opciones porque salí a buscarla. En la mañana salgo a buscar clientes, obviamente desde las 7 de la mañana, llego en la noche con mi blog lleno de pedidos y tal vez el vecino diga ya nada más, este hijo de puta qué buena suerte tiene, ¿eh? Y en esta mente suerte, ¿qué es esto, cara? ¿Qué sucedió? La buena suerte te favoreció. ¿Por qué te favoreció? Porque saliste a buscarla. Saliste al encuentro de la buena suerte. Que es fundamental. Miren, un problema que tenemos los mexicanos y en muchos países del mundo, el otro día hablaba con algunas personas de la iglesia católica, le decía, señores, nosotros no somos católicos, somos de alá, a lo mejor baja el dólar, a lo mejor las cosas van mejor, alá y alá y alá y alá, ¿sí? Y nos vamos alá y nunca la hicimos, ¿sí? Y resulta que estamos esperando el milagro. Le entramos a la lotería, nos ponemos aquí el billete, no, no, es impresionante, vamos, seguimos manejando y vamos pensando cómo vamos a repartir el dinero porque a lo mejor me saco la lotería y estamos siempre en la esperanza de que algún suceso me vaya a resolver. Y ahí tiene otro problema, pseudo-religioso, yo soy profundamente creyente en Dios, lo aclaro y lo digo públicamente, pero aquí ha resultado algo impresionante, hemos hecho de Dios el responsable de todas estas desgracias y de todas estas fortunas. Un amigo, dos amigos que venían en un automóvil muy rápido en la carretera de Querétaro en la República Mexicana, se venían a 230 kilómetros por hora, tienen una volcadura y uno de ellos muere. El otro me dice, Miguel Ángel, ¿sabes qué pasó? Era el destino, ya estaba de Dios. Le dije, no, 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 mira, pienso una cosa, después de 140 kilómetros por hora, el ángel de la guarda se baja y echó a la madre del coche. Por favor, no le eches la culpa a Dios, caray. No, es que se murió de cirrosis de tanto beber, de día, de día y de noche y le dio cáncer en el hígado. Era voluntad de Dios. Imagínate a Dios llevándole el pomo todos los días, ¿sabes, el riquito? Lléguenle. Hay gente que ha observado que llegan al estacionamiento, estacionan su coche, le ponen la alarma y luego le dan la bendición. Imagínate a nuestro Señor cuidando coches afuera del estadio. Es que nada más que desgracia. Y viene el siguiente, la espera del milagro en México, un santuario más importante, la Virgen de Guadalupe, aquí hay muchísimos santuarios, muchísimas vírgenes, pero yo les digo a los empresarios, no, es increíble, vemos a los empresarios rezándole a la Virgen, pidiéndole 100 millones de dólares y el obrero a su lado pidiéndole mil nuevos pesos. De pronto, el empresario se voltea y le dice al obrero que él está pidiendo a la Virgen. Le dice, pues mil nuevos pesos, tómalos, no me la distraigas, a ver, madrecita, vente para acá, ¿eh? Todo el mundo buscando el milagro, ¿eh? No, no, es que mortaja y no sé qué cosa del cielo baja. No, no, es que te tocó una vieja fodonga y ya estaba de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Te tocó un desobligado y ya estaba de Dios. Imagínate, Dios le aconseja, no trabajes, no trabajes, imagínate nada más el pobre Dios, caray. Entonces tenemos que olvidarnos de Alá y realmente darnos cuenta que en nuestras manos está la gran oportunidad, hay que salir a buscarla. Número dos, la buena suerte se da cuando se encuentran dos elementos. Uno, la búsqueda. Dos, la preparación, es decir, estar preparado para aprovecharla. Por ejemplo, te ofrecen una taza preciosa aquí en Madrid a mitad de precio, pero si no tienes la plata suficiente, la oportunidad se te va a ir. Necesitas estar preparado para aprovecharlo. Me daban una cena el otro día y me ponían de compañera de mesa a Miss Universo 86 de Venezuela. Pues ya me tocaba, dije yo, buena suerte, ¿no? Pero no iba preparado porque llevaba a mi vieja del otro lado, ¿sí? La buena suerte se me fue, obviamente, ¿sí? Pero definitivamente, señores, sí tenemos que entender una cosa que es fundamental y es vital, ¿eh? Miren, quiero confesarles algo. He visitado cerca de 50 países en busca de la excelencia en los últimos 25 años y les quiero confesar que definitivamente todas las empresas de excelencia que he visto en Asia, en Europa, en América y en Oceanía, todas las empresas son el resultado de un verdadero soñador. No es fruto de la necesidad, no es fruto del hambre, no es fruto de las crisis, no. Hay un gran soñador y ese soñador crea el sueño hasta que lo logra hacer realidad. ¿Qué significa esto, señores? El mundo lo construyen los soñadores. ¿Qué hubiera sido del mundo decía Albert Einstein sin los soñadores? El que soñó con volar, con el fax, el que soñó con un antirrábico, el que soñó, el que tiene sueño siempre será joven, por eso los jóvenes todos son ricos, porque están llenos de sueños. Dejar de soñar es empezar a envejecer y realmente aquí viene la parte fundamental. Aquí viene la parte fundamental y solamente, fíjense bien, los optimistas, los optimistas logran hacer al mundo. Tomás Alva Edison, el que hizo esta bombilla incandescente, tuvo que hacer cinco mil un intento para hacerlo. Imagínate en el intento de tres mil doscientos catorce y tres mil doscientos dieciséis, el piscinista, el tercer intento lo manda todo al carajo. Y aquel cabrón es terco, 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 hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque creía en su sueño. Señores, como decía también el señor Walt Disney, Walt Elías Disney, decía, si puedes soñar y crees en tu sueño, corres el riesgo de realizarlo. Realmente tienes que ponerle la fe a tu sueño, verlo en tu imaginación, soñar con los ojos abiertos, lanzarte a la búsqueda de tus sueños, es lo que te va a asegurar realmente ese día de adelante. Y sobre todo, señores, optimismo. Una corriente corre al mundo, que es negativismo. Todo lo negativo es noticia. Vean ustedes las noticias. Y hay quien la noche, antes de dormir, se avienta su media hora de neurosis directa y se empieza a engarrotar así en la cama. Y amanece como si hubiera hecho el amor en un Volkswagen, así pues, pantoso, todo engarrotar. ¿Qué es lo más importante en esta vida de verdad? De verdad, el optimismo. El optimismo es una actitud positiva ante la vida. Miren, todos los que estamos presentes, la gran mayoría comemos tres veces al día, aunque veo algunos que le entran más seguido, o sea, que están más cargadones, ¿sí? Comemos tres veces al día, pero ¿saben qué sucede? Que también es necesario, así como alimentamos nuestro cuerpo, es necesario alimentar nuestra mente. Y nuestra mente necesita un alimento de positivismo. Nuestra mente es verdaderamente mágica cuando sabemos atraer las cosas positivas o negativas. Por ejemplo, mañana piensa, haz esta prueba, mañana piensa, hoy me late, no, 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 día 14 de agosto de 1993, me late, me late, me late, de que hoy me va a ir mal, pero mal, 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 mal. Vas a ver cómo te va a ir entonces el día, ¿eh? Te vas a levantar del lado equivocado, vas a meter un pie en el excusado, no, no, y luego prende la radio y que un tío así medio puñalón te diga, piscis, día lleno de conflictos, en la mano, lo que me faltaba, ¿eh? Atitud negativo, en psiquiatría se llama xenofobia, es decir, atraer lo temido, atraemos lo temido, es decir, si tenemos negativismo, atraemos lo negativo, miren bien. Señores, en esta vida nadie tiene lo que se merece, cada quien tiene lo que le es semejante, aunque no lo crean, su pareja es lo más semejante a ustedes, sus hijos, aunque no se parezcan a ustedes, son semejantes, aunque no sean ustedes los papás, Pero definitivamente es lo más semejante que hay. Yo recuerdo hace muchos años, mi hija Paola, que tenía cuatro años, se estaba peinando, y al momento de peinarse, le hacía así con la boca. Le decía, ¿por qué haces así con la boca? Me estoy peinando, pero ¿por qué mueves la boca así? Porque así la haces tú. Te está reflejando, si no tienes remedio, eso es semejante. Señores, el optimista atrae optimistas, la persona que tiene un optimismo y una férrea decisión atrae personas similares, y el optimismo, ¿cuál es la contraseña? La sonrisa. La sonrisa es el reflejo de lo que contiene nuestro espíritu. Una sonrisa, y de verdad, en el mundo, la gente sonríe menos cada día, y tenemos que recuperar la sonrisa. ¿Quieren que hagamos un cisma aquí en España? Saliendo de la convención, lo reto, a que nos vayamos de dos en dos por las calles de Madrid, sonriendo. Acá la pinche bola de drogados, ¿de dónde salieron estas bolas de locos? Bueno, mañana, levanten las manos que tienen coche. Hombres, aquí en Europa todos tienen coche, qué bueno, señores. Por favor, hagan una cosa el día lunes, por favor, cuando vayan solos en su unidad, en su automóvil, váyanse riendo solos. Váyanse, y vean con el rabillo del ojo todo lo que pasa a su alrededor, la gente se creía y se pinche locos y la están riendo solos. Nadie lo cree, caray. Será importante sonreír, sonreír es uno de los conceptos fundamentales del ser humano para poderse alertar en la mañana, qué es lo primero que debemos de hacer en la mañana, lo primero, primero, primero en la mañana, ¿saben qué hay que hacer? Hay que lavarse la boca, ¿saben? Porque es espantoso, buenos días. Se lava uno, se tiene uno que levantar, se levanta uno a lavarse los dientes, tomas el cepillo, tomas la pasta, le pones la pasta y tienes que hacerle así, su primera sonrisota en la mañana. Buenos días, güey, ¿cómo amaneciste? ¡Ánimo! ¿saben? Y eso nos da una idea de la actitud mental que debemos tener en la vida. Miren, les voy a narrar otra pequeña metáfora. Creo que la mayoría sabe lo que es un espelólogo. Los espelólogos, al contrario de los alpinistas, ellos no escalan la cima, sino que descienden en las cabezas. Gracias a ellos se han encontrado muchas rutas y de verdad, debajo de la corteza terrestre hay verdaderas maravillas, verdaderos templos de la naturaleza debajo de la tierra. Un hombre, joven, aproximadamente de unos 30 años, llevó a su hijo de 4 años por primera vez en su vida a conocer una caverna. El chiquitito llegó, no, 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 emocionado a la caverna, viendo las estalactitas, las estalagmitas, las figuras que se hacen en la roca abajo de la tierra, las filtraciones de agua, pero el niño descubrió por primera ocasión algo para el desconocido. Arrojó una piedra y escuchó el sonido del eco. Dijo, papá, ¿qué es? El padre sabiamente no contestó esperando que él siguiera investigando. El niño se acercó a la caverna, a la cueva, y gritó, ¡horrible! Y el eco, horrible, horrible, ¡asperoso! ¡Espantoso! Y el niño empezó a temblar. ¿Papá, qué es? El padre, inteligentemente viendo que era una excelente oportunidad de darle una lección a su hijo, le dio apoyo en sus hombros y le dijo, hijo mío, vuelve a escuchar. ¡Alegre! Extraordinario, maravilloso, excelente, optimista, sonriente. Y el niño empezó a sonreír. ¿Qué es, papá? Le dijo, recuérdalo siempre, es la vida como la llames y te contestas. Es fundamental, señores, es fundamental, es fundamental que todos los días llamemos a la vida, de verdad, llamemos a la vida y la llamemos atrayendo, atrayendo lo más positivo. Mira, el día que regresen los niños a la escuela, los chicos a la escuela, en las mañanas hace este ritual. Antes de que se vayan a la escuela, diez minutos antes de que partan corriendo a la escuela, dile, hijos míos, quiero que hoy, la verdad, sean positivos, sean auténticos, sean sonrientes, se excedan en todo lo que hagan, verdaderamente sean excelentes. Claro, el primer día que lo hagas, tus hijos van a decir, pinche viejo, ya enloqueció, ¿verdad? Pero tú insiste y al día siguiente, hijo mío, ánimo, duro, sé positivo, da lo mejor a la vida. Si lo haces en forma consistente, corres el riesgo de tener hijos triunfadores. Vale la pena el reto. Señores, ser excelente, ser excelente es comprender que con una férrea disciplina, es factible forjar un carácter de triunfador. ¿Cuál es la colegiatura de los triunfadores? La disciplina. ¿Cuál es? ¿Quién tiene que pagar un hombre de éxito para mantenerse en el éxito? Disciplina, 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 disciplina. Ahí les doy una metáfora. Había un hombre en la época del medievo, aquí en la Loire, cerca de París, en los valles de la Loire, de la Loire, que estaba un hombre de esos mediocres que le echan la culpa a Dios, a la circunstancia, a la familia, a la no educación, no, hundido en la depresión. De pronto ve una carroza dorada que se acerca. Dice, caray, a lo mejor es el rey, la carroza del rey, y si el rey viene por esta vereda y me ve en ese estado de depresión, de seguro se apea de la carroza y me entrega su bolsa de oro. Y con esa bolsa de oro, no hombre, ya resolví el resto de mi vida. Para coincidencia del mediocre, efectivamente era la carroza del rey. Para coincidencia del mediocre, esto no es la vereda, para coincidencia del mediocre, el rey al verlo descendió de la carroza. Le iba a entregar su bolsa de oro a ese hombre, pero vio algo en su mirada, lo hizo dudar y la regresó a su lugar. Y el rey puso una rodilla en pie y le pidió limosna al mediocre. El mediocre, todo confundido, no sabía qué hacer. Sacó su bolsa llena de monedas de cobre, buscó la más pequeñita que había y se le entregó el rey. El rey la tirató, la guardó y se fue. No, 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 llegó este tipo, qué barbaridad su casa. No, 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 enojadísimo. Maldito rico, desgraciado, condenado rey pidiéndome limosna, me entienden, la pobreza, y se quita la bolsa y la avienta sobre la mesa. Se abre la bolsa y sale robando la misma monedita del mismo tamaño pero convertida en oro. Dice, pendejo, le hubieran entregado cerros de monedas de cobre, se hubieran convertido en oro. Pasa la elección, si a la vida le apuestas un centavo, la vida te paga un centavo. Es algo que es fundamental, a la vida hay que pagar de lo mejor de nosotros mismos. Normalmente, cuando nos piden limosna, ¿qué damos? Lo que nos sobra, metemos la mano al bolsillo, hacemos una auscultación dactilar, y sacamos la máscara de la literatura. Si una persona nos llega a preguntar, oiga, ¿no me podrás regalar una camiseta? ¿Cómo no? Si le damos la que fue a Rambo en la última película, ahí está, mugrero que ya no sirve para nada. Quedamos lo que nos sobra, y en la vida hay que aprender a pagar el precio, la vida, dando lo mejor de nosotros mismos y lo que podemos dar. Miren, yo le digo a los empresarios, no sé, a instituciones o centros de investigación de estudios avanzados, le digo a los empresarios, miren, no esperen ser 100% mejor que la competencia, no, sean solamente 1% mejor en 100 cosas diferentes. Es más, esta noche nos reto los 40.000. ¿Qué le parece si nos vamos esta noche con un solo propósito? Lo reto, ¿qué quiere decir? Lo reto a que todos los días seamos 1% mejor, nada más. 1% mejor, caray. ¿Cómo llegaremos a fin de año? Siendo 4 veces mejor de lo que éramos en enero. Bueno, veanlo de buen humor, se los dejo en medio punto, caro. Definitivamente tenemos que entender, tenemos que entender que nuestra mejor obra, nuestra obra magistral, la parte extraordinaria del ser humano somos nosotros mismos. ¿Qué será acaso demasiado pedirnos el 1% mejor? Imagínense ustedes vivir una vida con esa dinámica, toda una existencia haciendo todos los días mejor y mejor y mejor y mejor y mejor porque es fundamental. Me preguntaba hoy en la mañana que estaba escribiendo un libro de lanzamientos para el 94 que se llama Estrategias para Triunfar la superación si era un llamado universal. ¡Claro que es un llamado universal! Dios no hizo a ninguno y Dios no perdió el tiempo haciendo mediocres. Cada ser humano que nace es una esperanza para la humanidad y tiene que superarse por lo siguiente. Miren, estaba en un congreso de jóvenes, de 10.000 jóvenes en la ciudad de Monterrey y le preguntaba a los jóvenes oye, la verdad de las cosas ¿cómo ves el mundo? ¿lo ves mejor o peor? Y me contestó Miguel Ángel el mundo es peor. Ah, es peor el mundo. ¿Por qué? Por la pornografía, por las drogas, por la enajenación, por la justificación, por todo. Ajá, este chico como de 19 años me dijo oye, ¿y con quién te piensas casar? Dice, pues no sé, pero ¿con quién te piensas casar? ¿Con una mujer? Sí, sí, no tienes cara de marita, pero ¿con quién te quieres casar? Dice, bueno, con la persona que yo elija. Bendito sea Dios que naciste en el siglo XX porque tú puedes elegir. El siglo pasado elegían tus padres. Y si hubieras nacido en el siglo XI en Escocia tenías que pedirle permiso al señor de la comarca. Y el señor de la comarca te había dicho si como no traía tu noviecita para que pague el derecho de pernada. ¿Qué significa va a destinar con el conde la primera noche primero? Pero hubo alguien que desafió el orden establecido. Alguien que fue un desobediente de orden superior desafió esas reglas, esas leyes y obviamente nos heredó a la siguiente generación un mundo mejor. Cuando ustedes en un momento determinado hemos recibido la longevidad que tenemos porque nacimos en el siglo XX. El siglo pasado hubiéramos vivido hasta los 50 años. Y hace 300 años con tal vez mucho menos, 40 años. El mundo es mejor, claro que es mejor. ¿Gracias a quién? A aquellos, fíjense bien, que lograron el 10 pleno de su ser y que lo entregaron a la siguiente generación. Es decir, tú tienes que lograr tu 10, llegar a tu máxima expresión y entregárselo a tus hijos para que tus hijos sean sus puntos de partida. Miren, no se angustien de lo que le van a heredar a sus hijos. Angustiense. ¿Qué hijos le van a entregar al mundo? Ese es el resto ahora. Señores, ser excelente, ser excelente es trazarse un plan y los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. En México decimos el que es gallo donde quiera cante. Realmente no andar buscando atemó antes el por qué no atemó las cosas. No, no, no. Pajarnos bien, es decir, a pesar de todas las circunstancias, yo voy a lograr resultados de como de. Fíjense muy bien, ¿eh? Hay una gran diferencia en la vida. En la vida para triunfar se requiere estar comprometido. Dentro de los 83.000 vocablos de la lengua española hay una diferencia sustancial entre comprometerte o involucrarte. El que se involucra va de pasadita en la vida. Solamente está ahí cuando hay intereses. Solamente está ahí cuando las cosas van bien. Pero no se compromete porque el compromiso es obligación con. La gente comprometida arriesga hasta su propia vida por lograr lo que desea. En cambio, el mercenario solamente se involucra. Miren, un ejemplo muy sencillo. Creo que de casualidad ustedes se han comido una tortilla de huevo con jamón. Mañana les voy a pedir que lo pidan de desayunar. Reúna a la familia y les explica lo siguiente. Mira, en este platillo participaron dos personajes. Uno que es un cerdo con el jamón y una gallina con unos huevos. ¿Quién crees tú que esté comprometido y quién está involucrado? Obviamente, el cerdo se comprometió, se murió tras el jamón y en cambio la gallinita nada más puso los huevos y se fue. ¿Ese nada más involucró? Levanten la mano a aquellas mujeres que sean mamás. Mamás, mamás, mamás. ¿Y ese señor por qué la levantó? Ah, bueno, ese otro problema, ¿eh? Ese otro problema. Cuando una mujer da luz, cuando una mujer da luz se compromete o se involucra. Claro que se compromete. Ella va con una esperanza enorme, con una felicidad enorme, pero sabe que va a tener que padecer una angustia terrible y se está jugando la vida, la vida por otro ser humano. Porque quiere dar a la luz un ser humano. Entonces juega el todo por el todo su parte de existencia. En cambio, el marido que puso, no me digan, ya sé. Señores, en este mundo, en este mundo tenemos mucha madre y pocos padres, ¿eh? Pero mucha madre, ¿sí? Por favor, el lunes llegando a su oficina, a su lugar de trabajo, a su empresa, díganle a la gente, por favor, échenle jamón, no lo otro. Nosotros estamos sobregirados, ¿sí? Vamos con superávit, ¿sí? Dile no a la hueva, por favor, ¿sí? Señores, es fundamental en esta vida que comprometerse. Ahora, fíjense bien ustedes esto. Realmente, ¿cuál es el héroe? ¿Quiénes son los seres humanos que han vencido al tiempo, que se han quedado por siempre en la memoria universal? ¿Quiénes son los que han hecho a las naciones? ¿Saben quiénes? Los comprometidos. Los seres que fueron capaces de comprometerse y dieron su vida por su sueño. Un Gandhi en la India, un Hidalgo en México, tantos seres en tantas partes, de un Luther King en los Estados Unidos. Son gentes que creyeron en sus sueños, se comprometieron y dieron lo mejor. El año pasado, tuve la experiencia, porque ha sido un problema muy joven, ya soy abuelo, tuve la experiencia de que mi hija se casó, mi única hija mujer. Y yo quería darle, el día de su boda, algo que fuera para ella significativo. Y escribí un documento que aparece en uno de mis libros y que dice así, Hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves no en tu mente, sino en tu corazón. Tú fuiste concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos. Y fue nuestra intención, la de tu madre y la mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida y que ésta sea fecunda en valores trascendentales como es el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. La vida nos enseña que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar las cimas de una montaña y ésta se nos niega, teníamos que volver a luchar incantablemente hasta durarla. Puedes ser vencida, hija mía, pero nunca te audiques hasta convertidas derrotas en victorias. Nunca te des por vencida y mantente siempre digna y fiel a tus principios. Ama todo aquello que sea noble y bello y frente a la injusticia oféndete y lucha sin descanso por lograr tus sueños. Las dudas matan el amor. Confía solo en lo que tú misma puedas ver y oír. No te dejes llevar por los rumores. Enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios para que no te equivoques. Ten un hogar donde reine Dios. Te dará paz y consuelo en tus horas difíciles a tu marido. Apoyalos sin límite alguno. En tus hijos vacías todo el corazón y nunca permitas que tu debilidad los haga irresponsables en el uso de su propia libertad. Dale a tus hijos lo que tú misma recibiste. Un hogar con dignidad, respeto y una estrella para que tus hijos tengan un por qué vivir. Cuando los años transcurran y ya no esté nunca más junto a ti recuérdame como un hombre soñador que siempre te amó y donde me encuentre tendrás por siempre mi bendición. Ayúdame, te suplico, a que muchas estrellas que están muriendo en la playa vuelvan al mar y tu vida y la de los tuyos sean parte digna de la creación de Dios. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar. Gracias. Señores, el general Napoleón muchas gracias. El general Napoleón decía en forma muy clara en una ocasión el general Napoleón a las 3 de la madrugada en medio de un torrencial se le ocurrió hacer un ataque sorpresa a las genialidades del genio. Entonces, vio que sus generales o Estado Mayor estaban renuentes para atacar. Los mandó llamar a su casa de campaña y les dijo, señores, vamos a realizar el ataque. Pero antes de realizar el ataque quiero que por favor consideren lo siguiente que es fundamental quiero que me borren una palabra de su vocabulario, una palabra que jamás quiero volver a escuchar, una palabra que solamente los imbéciles y los estúpidos la utilizan. Y aquel que la vuelva a decir de mis generales le hago consejo de guerra y lo fusilo. La palabra es imposible. De hoy en adelante todo lo imposible lo vamos a lograr. ¡Apacamos ahora! ¿Se lo han generado? Encantado de la vida, ¿eh? Señores, la gran virtud de lanzarnos precisamente para lanzarnos a triunfar es decir, pero joder, el verdaderamente soñador está convencido que lo imposible es posible. Esa palabra borrenla para siempre. Gente, jamás va a decir imposible. Lo podemos hacer todo, todo está en nuestras manos. Pues lo que nos hace falta la disciplina, el deseo, la entrega, el coraje, el jamón para hacerlo, ¿sale? La única solución. Señores, ser excelente es saber decir me equivoqué. Ser excelente es saber decir me equivoqué y proponerme no cometer el mismo error. Fundamental. Miren, uno de los problemas más graves del ser humano es de que no queremos aceptar nuestros errores. Fíjense en casa, cuando algo se rompe dice la gente, se rompió. Cuando se pierde, se perdió. Cuando chocaron, me chocaron. Es decir, sencillamente no queremos aprender de nada de lo que sea para nosotros una gran, una gran experiencia. Porque ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con un espíritu de aprendizaje y superación. Miren, entraba a la Salón de la Fama un beisbolista en los Estados Unidos porque acumuló tres mil hits. Y le preguntaron, oiga, ¿y cómo logró tres mil hits? Dice, hombre, yendo diez mil veces al BAP. Y cada vez que no le pegaba decía, ¿qué tengo que aprender de aquí? Oiga, ¿y a qué horas le tiraba? Dice, a todas. Porque si esperaba la buena, extrae Iván, extrae tú, este pendejo, ya te poncharon, ¿sí? Entonces le voy a todas, le tiraba arriba, abajo, por todos lados, alguna le tenía que pegar. Señores, en esta vida, fíjense muy bien, inténtenlo muchas, muchas veces, aunque algunas le salgan bien. ¿Sale? Es fundamental. ¿Cuál es el peor pecado del hombre? ¿Sabes cuál es el peor pecado del hombre? El pecado de omisión. Es que pude haber sido, pero no lo hice. Pude haber triunfado, pero no lo intenté. Señores, si quieren saber de lo que son capaces, es fundamental. Háganlo, inténtenlo, si no, nunca lo sabrán. Hay personas que me dicen, Miguel Ángeles, que yo soy muy capaz, soy súper capaz, soy extraordinariamente capaz, pero nadie lo sabe. Pues eres un haz no conocido. Totalmente. ¿Cuál es la única forma en que yo puedo demostrar mi capacidad, mi talento? ¿Hasta dónde puedo demostrar toda mi capacidad? Hazlo. Realmente las personas pueden demostrar su talento solamente a través de sus acciones. Eres muy capaz, inténtalo, lánzate a hacerlo. Pero desafortunadamente, señores, hay mucha gente, mucha gente, que cree que lo sabe todo. Bien, no le llamamos a esto el síndrome de la gente sabe lo todo. Aquellas gentes que definitivamente, definitivamente son unos genios, pero que además son unos genios que creen que nadie les va a enseñar absolutamente nada. Me encontraba en una conferencia, me reunieron 63 gurús científicos en América, me encerré con ellos cuatro días en Querétaro, una hacienda muy bonita, y uno de ellos irónicamente me dijo, licenciado, yo quisiera ser como usted. Le contesté pues a Solé, ese güey, para que agarre el color primero, ¿sí? porque yo soy de color austero, soy de color serio, ¿sí? Dicen, no, no, licenciado, la verdad, yo quisiera aprender mucho, mucho. ¿Qué me sugiere usted? Le dije, mire, le voy a dar una cifra no dada por mí, sino por la Universidad de Stanford. Aprenda usted lectura dinámica para que pueda leer aproximadamente 300 palabras por minuto, es decir, una cuartilla, una hoja, de un libro por minuto. Lea 12 horas diarias, hágalo durante 34 años continuos, sin vacaciones, ¿eh? Y va a poder leer aproximadamente el 10% del 1% de la biblioteca más grande del mundo que está en Washington. Si una vida no nos alcanza para entender todo lo que a nosotros nos falta por aprender, prefiero otro concepto que es muy importante. Señores, no sé si les ha pasado de casualidad, o imagínense, que llega un papá a su casa, temprano, raro, tiene infarto, está borracho, pero llegó temprano, ¿sí? Entonces resulta que llega a la fiesta de la noche, merienda con los niños, los niños se van a dormir, y él empieza a platicar con la señora una plática muy extraña, y empieza a decirle, no, claro, ya no nos alcanza el gasto, ya nos subieron las colegiaturas, tú te vas de borracho cada rato, hueles la leña de otro hogar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y llega el momento, como a la una de la mañana, que se oye un grito en la cocina, y uno le dice al otro, vieja, lo siento, yo ya no puedo cambiar, genio y figura está la sepultura, soy tu cruz, vamos, ¿se acuerdan de algo? ¿Qué resulta? Es la gente que ya está definitivamente decidida a no cambiar, señores, hay que entender una cosa que es fundamental, dejar de crecer es empezar a envejecer, dejar de ser mejores es empezar a ser viejo, todos los días tenemos que mejorar en todo lo que realizamos, y sobre todo lo más importante, ante cada fracaso hay que agigantarse, ante cada fracaso hay que aprender, ante cada fracaso hay que hacer cosas extraordinarias, vean ustedes lo que en uno de mis libros escribía acerca del éxito y el fracaso, éxito y fracaso, fracaso no significa derrota, significa simplemente que todavía no hemos tenido éxito, fracaso no significa estupidez, sino el camino para acumular la sabiduría necesaria para triunfar, fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos identificado lo que no debemos hacer para lograr nuestros objetivos, fracaso no significa que hayamos actuado como necios, nos demuestra que anhelamos firmemente obtener el éxito, fracaso no significa que no alcanzaremos nuestras metas, más bien nos reta pagar la colegiatura de la perseverancia para lograr el éxito, fracaso no significa descrédito, sino que demuestra que estamos dispuestos a correr los riesgos necesarios para triunfar, fracaso no significa incapacidad, más bien nos indica que otras potencialidades debemos desarrollar para alcanzar lo que deseamos, fracaso no significa pérdida de tiempo, sino el aliento para empezar de nuevo porque ahora estamos más cerca de nuestros objetivos, fracaso no significa que debemos darnos por vencidos, denota que tenemos que luchar con mayor determinación para lograr el éxito, el desafío forma el triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso pues el éxito y el fracaso son un tejido de la misma textura, no nos deben encadenar los fracasos del pasado, ni debemos atormentarnos con lo que nos espera el futuro, pues corremos el riesgo de no tener éxito en el presente, fracaso, no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Él tiene un destino superior para los triunfadores. Miren, yo creo que el mayor, uno de los mayores pecados que pueden cometer los líderes es el pecado de la soberbia. Cuando a la gente el éxito se le sube a la cabeza, cuando la gente empieza a ser déspota porque se siente muy importante, porque es un triunfador y empieza a ver a la gente menos, ya se le subió, ¿qué se le subió? El orgullo, que es lo mismo, se le subió el nivel de estiércola del cerebro hasta acá, ya está cuajado, oiga doctor, ¿me podré bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza, el tipo se la sabe de todas, todos, imagínense que van dos de esos así picudos, así es que se sienten que ya todo lo han hecho en la vida, que nadie los merece, se sienten paridos por las hadas, así ya, sensacional, y van caminando aquí por una de las plazas de España y pasa una paloma y pum, se le hace aquí en la cara y le pregunto a la compañera ¿qué tengo ahí? Dice hombre, pues que estás lleno de mierda, no hombre, por fuera, por fuera, ¿eh? Atraviesa la calle, atraviesa la calle y lo atropella en un automóvil, inmediatamente llega la ambulancia, lo suben en la ambulancia y el tipo fallece en el transcurso y como fue un homicidio accidental, hay que hacerle autopsia, llega el forense, desnuda el cuerpo, toma el bisturí, le corta aquí y sale caca, y sale más caca, la pierna y más caca, dice diagnóstico confirmado derrame cerebral, entonces que tengan mucho cuidado, ¿sí? de que no nos vayamos a congestionar, porque creemos que lo sabemos todo absolutamente y nadie más nos va a poder enseñar nada absolutamente, por eso es tan importante que la gente definitivamente todos los días, todos los días podamos lograr el cambio, ¿qué es lo emocionante de esta noche? para mí es muy emocionante encontrarme 40 mil personas, líderes, 40 mil personas deseosas del cambio, 40 mil personas que han invertido su viernes y su sábado para ser mejores, 40 mil personas que están aquí dispuestas a ser triunfadores, esa es la gente que está aquí, aquí están los triunfadores. señores, ser excelente, ser excelente es reclamar que así mismo el desarrollo pleno de nuestras potencialidades, buscando incansablemente la realización, señores, definitivamente hay seres humanos que dicen fulanito de tal, nació, vivió y se murió y nunca supo para qué carajos existió, ¿sí? tenemos que encontrar definitivamente reclamar nuestra misión, todos tenemos que pagar una colegiatura a la vida, imagínate cuántas toneladas de paellas que has comido en tu vida, cuántos millones de litros de agua hemos consumido, alguna misión debemos de tener los seres humanos, definitivamente nos tenemos que reclamar primero a quién, a nosotros mismos, toda nuestra potencialidad, todo nuestro desarrollo, tengo que lograr mi 10 en esta vida, tengo que llegar a mi máxima expresión, a mi máxima plenitud, tengo que saber entregar de mí mismo lo mejor de lo mejor hacia adelante, señores, hay algo que es fundamental que quiero transmitirles esta noche, la vida, ustedes piensen un momento, el ser humano sobre la faz de la tierra tiene 3 millones y medio de años, millones de años, tu vida y mi vida actualmente tenemos una probabilidad de vida de 72 años, ¿qué son 72 años en relación a los últimos 3 millones y medio de años? o de los 3.500 millones de años de la creación, ¿saben qué significa? 0.0002, ¿qué es la vida? la vida es demasiado breve, es un chispazo en el espacio, cuando Plotomeo veía el infinito decía, entiendo la dimensión de mi pequeñez ante esta dimensión, ¿qué es nuestra vida? es un destello, es un segundo, es un momentito, es nada más algo que se nos va muy rápido, quiero rescatar una palabra, la vida se tiene que vivir con pasión, hay pasiones positivas y negativas, claro, las negativas nos autodestruyen, pero las positivas imagínense un Beethoven sin pasión, ching, tengo que componer otra sinfonía, imagínate a Miguel Ángel Bonarotti en la madre, tengo que esculpir mañana todo el día, imagínate a la gente sin pasión, ¿qué sería un Luis Pasteur sin pasión? ¿qué sería un Rafael sin pasión? un Murillo sin pasión, la pasión es lo que hace vibrar al mundo, las gentes católicas, apostólicas y romanas en todos los templos en donde está reflejado el Cristo, en la pasión, ¿qué es lo que nos da la fuerza en la vida a la pasión? ¿qué es la pasión? un deseo ferviente de hacer algo, un deseo y una entrega total, vean ustedes el problema de la pasión, quieren ver ustedes a los maestros, quieren ver ustedes el ejemplo culminante de la gente apasionada, vean a un niño, el niño come con pasión, el niño juega con pasión, el niño ve la tele con pasión, el tipo está dormido ahorita con pasión, nos hacemos adultos, se nos baja la pasión, yo veo gente en los restaurantes que es bruto, no están comiendo, parece que están purgando una jeta ahí, en algunas fiestas con cara de funeral, no, no, y se nos va la vida, acuérdense, si pudiéramos regresar a nuestro origen, si pudiéramos convertirnos en niños apasionados en todo lo que hacemos, el mundo es nuestro, acuérdense, cómo nos arreglábamos físicamente cuando éramos novios, no, qué bruto, nos arreglábamos guapísimos, caray, ¿qué sucede ahora diez años después de matrimonio? el señor sin rasurar, el domingo a las doce del día, todos los pelos parados, la bata con todos los menús de las últimas quince paellas, ¿qué? su cerveza a un lado viendo la tele, oye viejito, ¿no te vas a arreglar? no, ¿por qué? porque hoy no viene nadie, y la señora, tubos, mascarilla de aguacate, el baby doll de la luna de miel todavía le queda, unas medias de su marido de fútbol que jugó cuando era chavo hasta acá, horrible, unas pantuflas que parecen de charol pero eran de peluche, unos muñecitos unos muñecitos aplastados que parecen murciélagos ahí espantosos, con su escoba volando por toda la casa, con un chalecito en la espalda para el frío, y se oye un ruido abajo de la casa y le grita el marido ¿quién anda ahí? nadie soy yo, fíjate nada más, la pasión se les acabó, bueno acuérdense cuando éramos novios cómo pajábamos, ¿acuerdan? no había rincón oscuro que no le llegáramos, ¿a poco no? una pasión, las relaciones matrimoniales diez años después, oye ¿qué día es hoy? ah hoy es viernes, ah hoy te toca, hoy te toca, sí, y pues ya llegamos a la casa ya, y ahora qué, pues despáchate, ahí cuando termines mi etapa, sí, hay que pintar el techo, hay un humedal por allá arriba, no, qué espanto, señores, hay que entender una cosa que es fundamental, sí, fundamental, hay que aprender, hay que aprender a vivir con pasión, y la vida, miren, piensen una cosa, el día de nuestro cumpleaños, ¿qué deberíamos de hacer? ese día no se rasure, no se bañen, por favor, piensen lo trascendental que es un cumpleaños, ese día por favor, cómprense un sirio, una vela de ese tamaño, búsquense una piedra picuda, 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 siéntense muy a gusto, ¿sí? y esperen a que se consuma, ¿por qué? estamos celebrando un año menos de vida, señores, una cosa importante, Dios perdona, el tiempo no, ¿eh? el tiempo no perdona, tenemos que aprender a asimilar al tiempo que es nuestro recurso más valioso, son tiempos de vivir, tiempos de ser apasionados, ¿por qué el hombre, por qué el hombre no ama? le preguntaban a Eric Fromm, y Eric Fromm contestaba, el hombre no ama, el hombre no ama, porque está dormido, en México le decimos está pendejado, es decir, no agarra nada, es fundamental, señores, que aprendamos a degustar cada instante, cada segundo, miren, yo les confieso algo con toda honestidad, todos los días cuando termina mi día, mi oración en la noche, digo, Dios mío, hoy me puedo dormir, hoy me puedo morir, no es porque haya logrado muchas cosas, no, pero te aseguro, Dios mío, que el día de hoy lo viví con pasión, me entregué con pasión, lo vi lo mejor, no sé si gané, perdí o empaté, pero viví con pasión, señores, son tiempos de trabajar, ya habrá, ya habrá el día en que te digan descansa en paz, ahora sí, al carajo ya, tienes la eternidad para descansar, pues son tiempos de chambear y de vivir apasionadamente, por favor, llega a tu casa el día de hoy, besa a tus hijos, abrázalos, quédelos, fájate a tu mujer, no, no, sensacional, caray, hazlo pleno, tienes por ahí todavía la suerte, la virtud, la grandeza de tener un padre o una madre viva, por favor, háblale por teléfono, son impresionantes, mamá, buenas noches, ¿qué se te ofrece? y luego nos dicen, nada mamá, nada más para decirte que eres una mujer maravillosa que te admiro y que te amo con todo mi corazón, que pases buenas noches, le llenaste la vida, le llenaste el corazón, la paz esencial del ser humano, escuchen ustedes esto, tiempo de vivir, que viene en uno de mis libros, vivir, es vibrar cada instante ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea, vivir es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo intensamente porque forma parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer, vivir es saber dar lo mejor de nosotros, es liberar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser, vivir, es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades, vivir, es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer, un ser que justifica su existir, vivir, es amar intensamente a través de la noca aricia, es escuchar en silencio la palabra del ser amado, es perdonar sin reto, que no explica una ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar compasión a quien los ama, vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud la ansianidad en su soledad, vivir, es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tenga mil argumentos para contradecirlo o justificarlo, finalmente solo escucharlo, es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y realización, vivir, es sentir que nuestro existir no fue en vano y en la medida en que nos atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar, vivir, es permanecer en paz ante la presencia de Dios, contemplando en silencio la inmensidad de su ser, vivir es, vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es ser y permanecer, es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser, tiempos de vivir. Ser excelente, ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro trabajo podemos alcanzar la realización. Nos visitaba hace algún tiempo en la ciudad de México el Dalai Lama, me invitaron a platicar con él y una de las preguntas que él me decía, oiga, bueno, ustedes saben que los lamas, los Dalai Lamas, los budistas, creen en la reencarnación, o sea, si te portaste bien en esta vida, reencarnas en un ser superior y vas subiendo en escala hasta que te conviertes en un lama, en un iluminado que vienes de regreso a iluminar a los demás. Te portaste mal, vas degradándote en especies inferiores, por eso no comen gallina porque la gallina come gusanos y los gusanos son una reencarnación de alguien que se portó muy mal. Yo le decía, bueno, yo en México conozco ya muchos gusanos reencarnados, o sea, es otra cosa. Reencarnados, ¿eh? Pero definitivamente, señores, yo no creo en la reencarnación porque yo soy de una corriente geodocristiana, creemos en la resurrección. Pero les decía a ellos, mi tema no es la teología, no es mi especialidad, y les decía a estas personas que me escuchaban del Tíbet, les voy a hablar de una reencarnación social que he visto en mi país y en muchos países del mundo. Hay gente que, perdón, que resucita, resucita semanalmente. El viernes como a las 8 o 9 de la noche la gente empieza a resucitar. No, lo agarra el pomo, y ahí lo estoy vivo. El sábado vive plenamente y el domingo se empieza a morir otra vez. No, 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 no. Y el lunes toma su cruz y se va a trabajar. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Señores, la gran importancia, la gran importancia, la gente cree, quiere perder el tiempo, quiere que el día se le vaya rápido. A las 9 de la mañana ya quiere que sean las 6 de la tarde, el lunes ya quiere que sea viernes, ya le urge que se acabe el año. Es impresionante, esa ceremonia del 31 de diciembre a las 11.59, toda la gente con sus uvas aquí, y vienen las últimas 12 campeonatos, se atraganta todo. Ahora sí, todo va a cambiar. No va a cambiar nada, cuate. Si tú no estás verdaderamente despierto en la vida, si tú no cambias, no cambia nada. El presente es consecuencia del pasado, el futuro es la consecuencia de lo que sembremos hoy. La gran importancia, señores, es que definitivamente el hombre, el hombre, durante el día hay muchos seres humanos que duermen y en la noche se consumen, nada más. Se van acercando cada día a la muerte, por eso es tan importante entender, entender que la vida es definitivamente una parte esencial del ser humano. Miren, definitivamente que el gran secreto para descansar, el gran secreto para descansar es llegar cansado, realmente porque diste lo mejor. Pensando en esto y en el tiempo, escribí a una carta a un amigo, una carta a un amigo que quisiera, en este momento, comunicárselas. Y decí carta a un amigo, querido amigo, te escribo porque tengo necesidad de decirte algunas cosas de mi vida que me pesan profundamente y que solamente tú puedes comprender. Aunque me duele confesar mi verdad, ha llegado el momento de confiártelas, no había tenido tiempo para hacerlo antes. Amigo, no he tenido tiempo para escucharte, mucho menos para merecer tu amistad, pero la verdad, siempre consideré que contigo no iba a poder hacer negocios, tu plática me parecía intrascendente, sentía que iba a perder mi tiempo sin sentido, sé que me buscaste más de una vez, que tenías necesidad de que te escuchara y esperabas mi comprensión y consuelo, pero la verdad, mi tiempo lo dediqué solamente a aquellos que me dejaban dinero. Ahora entiendo que importante es tener amigos en la virtud y no solamente socios en la utilidad. Ahora sé que la amistad es un solo corazón que late en dos cuerpos y que esa expresión sublime del amor, te confieso que me siento solo y que he comprendido que únicamente lo barato se compra con dinero, que un amigo sincero no tiene precio. No tuve tiempo para amar a mis padres, aquellos ancianos que dieron la vida por mí, aquel hombre que puso todo su esfuerzo para forjar en mí un ser de provecho y aquella mujer que tejió mi alma con su ternura y paciencia, que cuidó de mí hasta el fin de sus días y que siempre me concedió su comprensión y su perdón. Pero ¿cómo fastidiaban con sus achaques de viejos y quién iba a tener tiempo de aguantar sus eternas pláticas y anécdotas repetidas mil veces viviendo siempre en el pasado? Recuerdo cómo esperaba noticias mías haciendo suyas mis derrotas y alegrías. Ahora que soy padre comprendo que el amor es en esencia paciencia y capacidad de perdón. ¿Cuánto me toleraron? ¿Pude saberles dado un poco más de mi tiempo y su soledad? No tuve tiempo para estar cerca de mi hermano. Guardábamos tantas rencillas y diferencias. Fuimos concebidos en el mismo vientre y las mismas lágrimas curaron nuestras heridas. Sé que me necesitaba pero nunca lo conquisté como amigo. Pudimos haber sido entrañables compañeros. No tuve tiempo para amar a mi pareja cuya ofrenda de adolescencia fueron su juventud y sus ilusiones. No tuve tiempo para darle la felicidad que buscaba cuando se unió a mí. ¿Cuántas humillaciones y desprecio sufrió porque creí que no comprendía mi lucha y realización? Ahora sé que su silencio fue presencia y compañía que era parte de mi aventura de vivir pero la olvidé en el camino. No tuve tiempo para amar a mi nación tierra a la que pertenezco tierra que todos los días me entregó sus frutos lugar de oportunidades de realizaciones origen de mis hijos y de mi hogar solo me serví de ella encerrándome en mi bienestar no comprendiendo el esfuerzo que hicieron mis antepasados ni la sangre que tantos valientes derramaron para ofenderme la libertad. Ahora comprendo que nuestro lugar es donde nuestro origen ha germinado que es el espacio en el que tenemos el compromiso de mejorar cuántas injusticias a mi alrededor cuánta necesidad de niños marginados de campesinos con manos encallecidas que ven sus esperanzas truncadas pero yo solamente tenía tiempo para mi bien vivir después de todo lo que me ha dado reflexión mi país ha sido bueno conmigo y me pregunto ¿habré sido yo bueno para mi nación? no he tenido tiempo para amar a mis hijos estuve siempre tan atareado en cosas tan importantes como el trabajo diario la finanza la televisión y muchas ocupaciones que los pequeños no entienden les debo las caricias que siembran la generosidad en el corazón de los niños el escucharles para que sientan la dulzura de la compañía el patear un balón para que aprendan a dar espacio a la alegría una sonrisa para que sepan reír a la vida no tuve tiempo de verlos crecer pues yo justificaba mi ausencia por su bien tenía tanto trabajo que me olvidé de forjarles para una vida superior pero que sabían ellos que dura era la realidad que equivocado estaba me preocupé por darles todo lo necesario pero olvidé formarles un corazón que tuviera ideales y fortaleza para vivir recuerdo sus caritas de niños y sus miradas suplicándome un beso de ternura pero creía que yo no tenía tiempo para cursilerías al adolescente lo marginé y me negué a comprenderlo en su despertar a encontrarle un destino alto y noble y apoyarlo en su plena realización no tuve más que críticas y sermones severos que únicamente me dejaron de él ahora me pregunto ¿qué calidad de hijo se le dio al mundo? y ahora que tengo un poco de tiempo pido perdón a mi amigo querido y no buscado a mis padres entrañables y abandonados a mi hermano lazo de sangre olvidado a mi pareja parte de un sueño truncado a mi nación tierra desgarrada y no cultivada a mis hijos parte de mi ser y tiempo que no ha de volver a ti mi Dios amigo mío te pido ahora que conoces mis secretos que me des un poco de tu tiempo para que me acompañes en mi vejez te pido que nos hagas comprender que el tiempo no perdona y que es nuestra vida lo único valioso que podemos ofrecer a los seres que amamos y que nos aman me arrepiento Señor porque no tuve tiempo para amar quisiera tener tu presencia cerca de mi alma ahora que me he decidido vivir Señor no será demasiado tarde para que me decida amar te prometo Señor que hoy será el primer día del resto de mi vida y que hoy tendré tiempo para ser feliz muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Señor gracias Señor gracias continuamos continuamos ser excelente ser excelente es crear algo ser excelente es crear algo un sistema, un puesto, una empresa, un hogar y una vida señores, la parte más impresionante del ser humano fíjense ustedes que belleza, que grandeza es el ser humano para ser un automóvil se requieren reunir aproximadamente 70 mil partes para poder determinar la ingeniería de un ojo no se sabe el número de partes que hay ¿dónde está el don divino en el hombre? en su capacidad creativa cuando el hombre es creativa, vean ustedes la situación el hombre es a imagen y semejanza de Dios pues la imagen la tenemos, la semejanza es la bronca ¿por qué la semejanza? porque para poder ejercer nuestra divinidad tenemos que ser creativos ¿y qué es la creatividad? la creatividad es ir en contra del ordinario es ir en contra de la costumbre es meterse en nuevos problemas es buscar nuevos caminos eso es creatividad detonar toda nuestra potencialidad que tenemos el ser humano tiene en sí mismo el gran don de Dios que es el don de la creación pensando en esto quise decirle un homenaje a un orfebre de Dios un orfebre de Dios y se me ocurrió un pequeño cuento y se llama Una fábula de amor estaba Dios en su taller de orfebre trabajando arduamente en su última creación cuando un grupo de ángeles intrigados por su afánosa entrega se atrevieron a interrogarle ¿qué hace señor? la más grande de mis obras maestras contestó ¿en qué consiste? preguntaron en un ser de cuatro pares de ojos y seis brazos sorprendidos exclamaron ¿y para qué le van a servir cuatro pares de ojos? un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea uno más para comprender cada acción que realicen mis hijos el tercero para leer los pensamientos las palabras no pronunciadas con unos ojos que puedan ver los corazones y ante los cuales no pueda haber secretos y el último para apreciar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo ¿y tantos brazos para qué señor? los primeros vos son para servir desde esforzarse del trabajo más largo hasta cultivar la flor más delicada dos más serán para acunar a cada uno de mis hijos y llenarlos de caricias de ternura y amor y los últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono señor este nuevo ser que estás creando será inteligente tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta el pensamiento mágico de la fantasía y sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y desiertos los ángeles cada vez más intrigados de lo que sea su señor no se estaban de preguntar oye señor ¿y este ser tan raro tendrá una función especial? mira con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño perdonar la falta más grave dar aliento a un valiente acariciar el alma de un anciano seducir al guerrero más poderoso y dar compañía con solo recordarlo en la soledad uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y exclamó señor parece muy débil su aspecto es frágil contestó Dios pero su fortaleza es incalculable puede soportar hambre miseria dolor abandono pero jamás se dará por vencido sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará a uno de mis hijos con hambre le dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad señor la verdad nunca te habíamos visto trabajar tanto en un sed porque es tan importante miren el mundo cada día crece más y no puedo estar en todas partes necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y a engrandecer mi creación a llevar mi bondad y presencia a todos los seres humanos uno de los ángeles tocó el rostro y para su sorpresa se dio cuenta que tenía una lágrima ¿qué es? preguntó el bálsamo del amor es su expresión sublime ante el dolor de mis hijos es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías los ángeles finalmente preguntaron oye ¿y cómo le vas a llamar a este ser tan raro? será reconocido por ser forjador de seres humanos extraordinarios su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito en forma indeleble en la historia de la humanidad finalmente hizo una larga pausa como meditando el nombre que le daría y sonriendo ante lo más sublime de su creación exclamó la llamaré madre miren señores hay algo que me gusta mucho porque definitivamente hay algo que yo les quería ahorita transmitir que además una de las cosas más importantes que precisamente se da será aquí precisamente en estas convenciones es esa compañía de pareja que tienen me encanta que sea por pareja yo siempre he dicho que atrás de un gran hombre hay una gran mujer y atrás de una gran mujer habemos varios hombres también eso no tiene remedio hay que ser honestos ¿sí? entonces se me ocurrió escribirle algo a la mujer yo soy feminista 100% me encanta mujer a través de tu trabajo te manifiestas día a día con ese talento único por tu percepción y delicadeza que hacen de cada día un nuevo horizonte tu labor se agrega al esfuerzo del hombre que quiere manifestar su talento creador sin ti no sería posible edificar el camino al progreso y a la prosperidad heredaste aquello que nadie más puede agregar la sensibilidad y gracia de tu ser que da el toque mágico para que el trabajo diario tenga ese algo que hace el mañana mejor como compañera eres saliente y fortaleza tu suavidad y comprensión pueden dar sosiego a la desesperanza y la frustración contigo se puede compartir la felicidad y el orgullo tú puedes comprender la lucha del idearista por alcanzar estrella eres mujer caminante que sabes acompañar en las derrotas y tu consuelo es bálsamo que restaña heridas para que al amanecer vuelva el soñador con un espíritu nuevo a intentar lo que siempre ha querido realizar sabes acompañar en la soledad compartir el triunfo y la alegría de vivir mujer es tu cuerpo te llevó febre pues Dios te dio la virtud de esculpir cuerpo y alma de un nuevo ser para continuar con su creación que con tu ternura ayudas a vivir tienes la virtud de sembrar valores en los corazones y eres forjadora del amor a través de tu capacidad de madre de saber perdonar ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una de nuestras acciones repito ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una de nuestras acciones fundamental señores hay algo que quiero transmitirles esta noche que para mi es fundamental que es la libertad la libertad es albedrío de decisión pero la Real Academia Española agrega albedrío de decisión y asumir las consecuencias de la decisión eso es libertad es decir yo soy libre de trabajar o no pero si no trabajo debo de asumir la responsabilidad de no trabajar yo soy libre de alcoholizarme claro pero debo de asumir las consecuencias de la cruda del día siguiente yo soy libre de meterme droga hay muchos metodistas que se meten de todo ¿sí? me suele digo muy bien eres libre tú eres metodista eres libre nada más que asume las consecuencias la libertad del ser humano la más sublime expresión de la libertad es la responsabilidad en la bahía de Mascata en Nueva York debería de estar la estatua de la libertad y al lado la estatua de la responsabilidad la gran importancia de ser responsable en tu propia vida por eso definitivamente la libertad la libertad no es hacer lo que se me pegue la gana sino realmente es cuando entiendo es cuando entiendo la gran importancia de comprometerme haciendo uso de esa libertad comprometerse por amor comprometerse de algo que podemos hacer señores yo estoy convencido que todo se puede lograr en la vida el problema es que de verdad de verdad nos decidamos a comprometernos a usar nuestra libertad en toda la extensión de la palabra miren ser excelente no basta fíjense muy bien no basta con cumplir nuestra responsabilidad decía Winston Churchill en el año de 1943 en plena segunda guerra mundial le decía a los miembros del imperio británico si cada inglés es responsable si cada inglés cumple con su trabajo si cada inglés es buen padre de familia pero no hace nada para mejorar a su nación es verdaderamente un ladrón de su tiempo tenemos que aportar nuestra libertad nuestro compromiso nuestra ética para poder edificar el mundo miren resulta muy curioso pero los Estados Unidos ha entrado en una severísima crisis piensen que esa nación consume el 50% de la producción mundial de drogas que aproximadamente gasta 30% más en drogas que en petróleo piensen que de cada 10 jóvenes 7 están involucrados en el mundo de la droga se les está desbaratando la nación ¿saben por qué? por una libertad anárquica porque por derechos por respetar sus derechos han confundido la libertad con el libertinaje cuando una persona es responsable de verdad se salva en la vida si algo le tenemos que heredar a nuestros hijos su sentido amplísimo de responsabilidad ¿por qué? si es responsable jamás será alcohólico si es responsable jamás será drogadicto si es responsable ni tira le pega caray tenemos que entender la gran importancia de lo que significa esto y señores creo y se los digo con toda honestidad que el mundo ha cambiado hablábamos hace un momento a la hora de la comida con Pedro y Ana y hablábamos de los resentimientos que muchas veces en México todavía algunos retrasados mentales siguen todavía presentes con la conquista española todavía una serie de resentimientos en que no hemos entendido que estamos entrando a una nueva generación una nueva generación que debe estar fíjense bien con valores vertebrables número uno ética el bien superior número dos ejercer nuestra libertad número tres olvidarnos de rencillas de divisiones como uno solo ser ya sin fronteras buscar al ser humano miren a mí me duelen los jóvenes americanos en la droga y me duelen los niños de la miseria en Perú y los que asesinan en Brasil y los que están marginados en mi nación los dos millones de niños que deambulan por las calles ellos me duelen porque son todos parte de la creación de Dios son hijos de Dios nos pertenecen a la humanidad las nacionalidades se borran la propia comunidad europea es una nación europea es una gran comunidad pero también tendrá que ser una gran hermandad en todos los seres humanos que creemos en el ser humano como parte central pensando en esto precisamente escribí en alguna ocasión porque me preguntaron y me decían Miguel Ángel tú amas mucho a México y les dije sí y les voy a explicar por qué amo a mi tierra que me dio a mis padres origen de mi existir y que a través de su trabajo honrado y honesto escrupieron mi carácter y con su dulzura y ternura forjaron mi alma amo a esta nación que me educó y me dio la oportunidad de encontrar mi vocación y realización de mi ser amo a mi nación porque me heredó la sensibilidad y el orgullo indio y el pensamiento español amalgama que me dio por naturaleza un estilo único de pensar y vivir amo a México tierra rica de paisajes y aroma de flores llena de vivos colores con infinitas playas y cristalinas aguas selvas exóticas de frescura y pasión desiertos que conforman retos al abrador que los hace fructificar lugar que me dio una compañera de vida con trato suave y susurros de amor amo a mi nación porque me legó el bien mayor que puede recibir un hombre la libertad único marco posible para lograr mi realización herencia orgullosa que he recibido y que ahora lucho por enriquecer para que mis hijos frutos de esta tierra sean dignos de pisarla con orgullo de pertenencia y sean ellos el legado que deje a mi nación para que sean luchadores incansables por engrandecerla y bendigan con su vida el espacio que han recibido el orgullo de su origen herencia y trascendencia tierra y libertad forjada con sangre de valientes tierra de oportunidades y de identidad para que puedan tomar un puñado de esta tierra y absorbiendo osparoma se extacien de orgullo por nuestra raza y sean por siempre sembradores y labradores de una nueva civilización que dignificando lo nuestro luchen por la plena libertad sean generadores de riqueza humana y espiritual para rescatar a nuestros miserables y desposeídos para que sean forjadores de una raza llamada a la excelencia por eso la amo porque es pasado y esperanza y por su presente promesa que nos llama a la plenitud y desafío por ser tierra noble y origen y futuro que día a día me alimenta y me realiza y que me muestra en su bondad la presencia de Dios y si Dios decidiera elegir un país donde vivir les aseguro que solamente pensaría en dos en México y en España y la sorpresa que nos vamos a llevar cuando supamos que es mestizo señores ser excelente fíjense bien ser excelente es levantar los ojos de la tierra elevar el espíritu y soñar con imposible algo que es fundamental el peor día de la semana según todas las estadísticas mundiales el peor día que sucede más accidentes en el hogar el síndrome del niño golpeado los problemas de divorcio las separaciones los homicidios los suicidios fíjense cuáles los domingos el síndrome dominical este día no, no, no la gente de lunes a sábado sube, baja, entra torna, va al banco regresa, sube pero el domingo se despierta y se enfrenta ante el vacío existencial y anda de un humor del carajo ¿qué van ustedes diciendo? aquí nos dedicamos los domingos a joder a los demás ¿sí? ¿qué hacemos hoy viejo? no, no, no ¿qué tienes? no, no, no no, no este güey está lleno de nada es el gran problema es lo que se llama el vacío existencial miren en esta vida en esta vida yo me imagino el infierno no como un lugar donde hay diablitos picándole las tontas a todo el mundo sino que yo me imagino que el verdadero vacío el vacío existencial un alma sin sueños un alma sin estrellas alguien sin metas sin objetivos sin pensamientos grandes ese está vacío ese vive en el infierno señores realmente debe tener tenerse presente que la tragedia en la vida no reside en no lograr esos objetivos la tragedia consiste en no tener objetivos por lograr no es ninguna desgracia morir con sueños incumplidos si lo es en cambio no soñar no hay desdicha alguna en no llegar hasta las estrellas a las cuales dirigirme no es el fracaso sino la pobreza de espíritu lo que constituye el auténtico fracaso señores tenemos que tener esas estrellas a nuestro alcance darle a nuestros hijos estrellas para que realmente aprendan de hoy en adelante de que todo es parte de un proyecto de un sueño que hagan de su vida una vida que vibre que sea apasionante que sean soñadores es increíble nos van a llamar las maestras de la escuela su niño tiene que ir al psicólogo porque es muy soñador maestra pendeja no sabe lo que está diciendo imagínate la parte vital de un ser humano que tenga sueños pero aquí viene la parte fundamental señores y esto es lo que quisiera transmitirles en la parte alta y final de mi plática que sentido tiene quien hace la humanidad el congreso más importante de jóvenes que se hace en la ciudad en México de 10 mil jóvenes me pidieron por quinta ocasión que les clausurara su quinto congreso me pidieron una conferencia que para mi me llenó mucho me dijo licenciado háblenos de las columnas de la humanidad quien ha hecho la humanidad señores la humanidad ha sido creada desarrollada y ha evolucionado y se ha superado gracias a los idealistas que es un idealista aquel que realmente está enamorado de lo imposible miren cuando una persona se enamora del arte se hace artista cuando una persona se enamora de Dios se hace santo cuando un hombre se enamora una mujer se enamora de lo imposible se hace un idealista y los idealistas son los que han vencido la rabia los idealistas son los que llaman la libertad a sus naciones el idealista son las columnas que sostienen lo más positivo de la humanidad que es un ideal hay que entender esto yo le pregunto a los empresarios platícame tus ideales y me dice bueno pues mi ideal es hacer feliz con mi pareja eso no es ideal esa es tu responsabilidad para que te casaste idiota educar a mis hijos para que los tuviste baboso esa es tu responsabilidad fíjate bien lo que les voy a plantear idealista es para que te rebaja su propia responsabilidad imagínate tú la madre Teresa la madre Teresa que en un momento dado empieza a levantar leprosos empieza a juntar a los más desposeídos del mundo a los más abandonados en la ciudad de México en Tijuana una de las fronteras más conflictivas del mundo tiene un hospital para niños con SIDA chiquititos recién nacidos que ven ustedes del cárcel de Carcó y los vándulos reventados chiquititos después de preguntar a la madre Teresa y la madre Teresa son sus hijos y usted los trajo no, no, no asumo esa responsabilidad es decir el idealista asume responsabilidades que no son suyas es aquel luchador que no solamente se conforma en hacer lo que debe de hacer sino que va y hace algo más es el que adopta a un niño es el que salva a una persona es el que ayuda a un drogadicto es aquel que aunque no sea de él asume esa responsabilidad es el mundo precisamente es el mundo del idealista miren señores definitivamente y esto para mí es muy importante que se los comente en México tenemos un curso que se llama liderazgo juvenil estamos formando las nuevas generaciones de jóvenes líderes de nuestro país pero eso es vital sabemos que entre mejores líderes tengamos mejor nación podremos forjar y esta es una verdad universal el secreto está en los líderes resulta que es fundamental entender que yo la forma en que forje a un joven la forma en que los valores que les da para hacerlo mucho más específico cuando yo veo en mi nación que un político roba ¿saben qué pienso? que poca madre y que poco padre cuando veo que un hombre viola a un niño pienso que poca madre y que poco padre cuando veo que se droga un joven que poca madre y que poco padre ¿por qué? porque esos hijos no fueron formados por ni padre ni madre es decir fueron verdaderamente arrojados al mundo sin valor estructural alguno un hombre sin columna vertebral es decir sin valores de ser humano gracias el año pasado el año pasado sufrió un impacto muy fuerte una de nuestras líderes una chiquita de 27 años ecologista comprometida soñadora queriendo rescatar ese desastre ecológico que es nuestra ciudad en diciembre le invitaron dos mozalvetes a una posada chamaco de 18 años con su automóvil sensacional rines de magnesio quemacocos 4000 watts no sé cuánto rollo se fueron a la fiesta de regreso la violaron la asesinaron y la lanzaron a una presa en el estado de México la gran pregunta y escribió un documento que se llama el sentido de la riqueza decía yo ¿qué sentido tiene ser un triunfador? ¿qué sentido tiene tener tarjetas de crédito? ¿qué sentido tiene tener un automóvil última modelo? ¿qué sentido tiene haber triunfado económicamente para heredarle historia al mundo no se vale la riqueza tiene sentido la riqueza debe ser para erradicar la miseria la riqueza debe ser para edificar la riqueza debe ser para dar satisfacción pero la riqueza espiritual es vertebral en el ser humano no podemos vivir sin ella tenemos que entender que realmente el mundo lo que nosotros me preguntaba una chica de liderazgo juvenil y me decía Miguel Ángel me quiero casar 19 años ¿por qué te quieres casar para tener compañía? pues cómprate un Doberman más o menos parecido quiero ser feliz pues te puedes hacer rico sin casarte también pero todavía se desatenar como media hora como para qué te quieres casar cuál es el objetivo de casarte yo voy a dejar tarea hoy en la noche ya tienen una desde las segundos quiero que después de aquí por favor o sea temprano mañana tiene sesión pero puede hacerse un trago por ahí invítenle una buena copa de vino no viene de la casa un Vega Sicilia o algo así que valga la pena y ya que estén ahí se llenan su copa la copa del otro se quedan viendo a los ojos y pregúntense oye mi vida ¿cuál fue el objetivo de habernos casado? ay chato sabe la granja oye ¿cuál es el objetivo de habernos casado? ¿saben por qué la gente se casa? porque al momento que se casa se encuentra y se enriquecen hay parejas que se empobrecen hay parejas que se enriquecen en unirse para hacer más para hacer mucho más y el resultado de su unión precisamente una de sus grandes manifestaciones del amor es precisamente la creación de un hijo ¿y qué es un hijo? es la herencia genética histórica es el hombre que entrega a la humanidad un ser superior es un hombre que le entrega a la sociedad un ser diferente me encontraba con los jóvenes en liderazgo juvenil les dije muy bien imagínense un problema de ética y ustedes tienen que dar un consejo llega una señora y les consulta lo siguiente miren tengo 5 hijos y los 5 tienen cierto retraso momento estoy embarazada tengo problemas renales y mi marido es alcohólico ¿qué hago? aborto o no aborto los jóvenes empezaron a discutir se dividió el grupo entre aborto y no aborto y los líderes del aborto me decían claro ¿para qué nos arriesgamos? seguro que va a ser igual que los anteriores no, no que aborte les dije ¿saben qué? acaban de abortar a Beethoven Beethoven era así esa era su familia piensa en un momento piensa en un momento piensa en un momento yo se lo pregunto a cualquiera si estamos presentes nos hubiera gustado haber sido abortados yo amo la vida no hubiera perdonado espiritualmente a mi madre que nos hubiera arrojado un cesto de basura realmente yo deseo vivir que bueno que estoy vivo pero cada ser humano que nace cada ser humano es una lucecita para la humanidad no sabemos qué vaya a hacer con su libertad la libertad es un don que hasta Dios se respeta y cada quien cada ser puede utilizar todo su talento para hacer el dinero para destruir para hacer cámaras de gas para llevar estrellos de libertad el ser humano tiene que tener esa gran concepción de lo que se entiende y se dignifica en el uso de su propia libertad esto lo dije hace muchos años en la radio en México y se convirtió en un chiste emocional porque me entrevistaban y le decía yo al entrevistador que yo le pedí a Dios que me mandara la mujer más buena del mundo pero buena 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 me mandó a la madre Teresa y esa mujer me ha enseñado cosas valiosísimas en la vida piensen ustedes nada más que esta mujer ha entregado su vida a un sueño a un sueño porque la mujer sencillamente no bautiza no va a primeras comuniones no hace conversiones no evangeliza no nada ¿a qué se dedica la madre Teresa? un buen día caminando por las calles era directora de un colegio muy importante encontró un ser chiquitito una viejita que ya estaba totalmente llagada de la lepra y el olor a la lepra lo más cercano es un huevo podrido es a lo que huele la lepra llena de mosca espantosa la tomó en sus brazos y entendió su misión en la vida que era solamente darle consuelo al moribundo no hacerle nada más sencillamente acompañarlo en sus últimas horas en sus últimos días recibiendo lo que ella le llama una dignidad ante Dios que llevar una caricia humana recuerda alguna ocasión anécdota de la madre Teresa de que llegaron un par de ingleses a entregarle un donativo de 10 mil libras esterlinas imagínense su clínica no como las de Houston ni un gran hospital español no, no, no unas casitas muy humildes con sus esteras de paja sus necesitas de madera y llega uno de estos hombres ya casi totalmente en los estertores ya de la muerte entran a la oficina de la madre Teresa y dicen madre ya no hay espacio lo tenemos que meter ahí la madre entiende su misión se olvida de los ingleses de los 10 mil libras esterlinas y lo recibe y como lo ve ya en la agonía se pone de rodillas a este hombre ya le habían cortado un brazo porque se había podrido estaba gusanado se le veían algunas piezas molares que se había extendido la piel de la vejilla y entonces en ese momento la madre lo empezó a acariciar lo empezó a arrullar a aquella persona que recibiera esa caricia que ella es su misión los ingleses al ver aquello la peste 45 grados centígrados la humedad las moscas y demás se le quedaron viendo después de media hora le dijo mire madre la verdad la verdad aquí están sus 10 mil libras esterlinas ya nos vamos la madre Teresa como que los vio así extraños abrazó todavía con mayor fuerza al leproso y le dio un beso aquí al lado de la mejilla en ese momento los ingleses hicieron un rictus de acción madre que barbaridad ni por 10 mil libras esterlinas harían lo que se acaba de hacer y la madre le contestó ni yo tampoco mi estima dolor ni yo tampoco la madre Teresa me dio una lección de amor me dijo Miguel Ángel si tú quieres realmente aprender a amar fíjese bien lo que les voy a decir si realmente quieres aprender a amar aprende a dar hasta que duela no des lo que te sobre da hasta que duela lo más valioso de ti eso es ser generoso en la vida cuando te atreves mira solamente lo barato tiene precio solamente lo barato tiene precio realmente lo que vale solamente el corazón lo puede apreciar entrega tu corazón a cosas que verdaderamente duelan sean profundos se logren hacer en México tenemos una gravísima llaga social en Sevilla 92 en la cartuja en la feria universal se presentaba en el pabellón en el pabellón del medio ambiente unas escenas terribles de cómo destruir el planeta y citaban a México en ese documental se hablaba de niños en la miseria y se citaban dos naciones Biafra y México en la ciudad de México hay una gran cantidad de niños abandonados en Monterrey en Guadalajara en Acapulco en Tijuana dos millones de niños lanzados en la calle cuadros dramáticos como ver a las niñas prostitutas de 10 a 11 años en la calle y obviamente la droga que en todo el mundo está lacerando a muchos jóvenes que los está destruyendo México afortunadamente no tiene ese gravísimo problema pero me duelen tanto tantos jóvenes en tantos países europeos y americanos que de verdad me duelen en el alma ver cómo se destruye un hombre consiguió una entrevista extraordinaria pequeño cuento sacó una entrevista con Dios imagínate se iba a entrevistar con Dios el día llegó temprano a su casa dos horas antes se arregló se bañó se perfumó lavó su carro y salió con dos horas de anticipación en el camino tuvo problemas gravísimos un aguacero se atascó el tráfico ya no pudo pasar y los minutos pasaban de pronto vio que se acercaba a un niño y le ofrecía su cajita miserable de dulces para vender este hombre con un gran sentimiento espiritual y piadoso buscó su cartera pero cuando volteó el niño había desaparecido empezó a buscarlo y se dio cuenta que el niño era epiléptico que se estaba revolcando en el piso el hombre inmediatamente se bajó lo tomó entre los brazos le sacó la lengua como pudo para que no se la atrozara lo subió en el agente de al lado se salió como pudo del embotellamiento llegó a un hospital se los entregó a las enfermeras el niño ya más o menos había recuperado el conocimiento le dejó unos centavos en la bolsa y dijo hijo mío me tengo que ir se me hace tarde para la cita más importante que tengo me voy a entrevistar con Dios y llegó exactamente 10 minutos tarde y Dios ya se había ido el hombre se encolorizó dijo Dios mío ¿por qué no me esperaste? tú viste que fue el niño caray son solamente 10 minutos toda una vida esperando esto y tú no me pudiste esperar 10 minutos desconsolado se sentó a la orilla de su coche y de pronto en la oscuridad volvió a ver el rostro del mismo niño que había ayudado pero ahora con una iluminación especial y escuchó una voz que le decía hijo mío no te pude esperar salí a tu encuentro esos son los hijos de Dios y definitivamente señores aquí hay algo fundamental y que yo quiero que realmente tengamos muy claro lo siguiente el año pasado estando en Australia precisamente tenía la necesidad de estar en un lugar muy especial porque quería recibir precisamente quería ver realmente déjenme nada más encontrar algo quería vivir un espacio muy especial resulta que en una de las islas cerca de Melbourne se vio en Australia uno de los fenómenos más curiosos quiero decir que en ese continente se dan los fenómenos más extraños y más raros que se puedan registrar en la naturaleza cosas verdaderamente extraordinarias tomé una avioneta aterricé en un campo pantanoso y logré estar presente en un espacio de una anécdota que les voy a recomendar que les voy a narrar ahorita rápidamente dicen que en esta playa que es una playa muy ancha preciosa hermosa durante toda una semana cayó una tormenta eléctrica sin una sola gota de agua pero en la última noche el diluvio que se vino fue verdaderamente impresionante parece que el mar se quería tragar total y absolutamente a la isla al día siguiente dicen que aquello era verdaderamente un extraordinario espectáculo el mar era un azul esmeralda estaba todo en una paz pacífica total y absoluta una paz sensacional pero había un fenómeno muy curioso en la playa la playa estaba tapizada tapizada por miles miles millones de estrellas de mar el mar las había vomitado y las había depositado en la playa un idealista al ver aquello empezó a encontrar la angustia a ver que se estaban muriendo las estrellas que empezó a regresarlas lo más rápido que podían y le pedían a las otras personas que observaban ayúdenme por favor ayúdenme y aquellos se rían y decían ay ¿para qué te ayudamos? son millones la verdad que ¿para qué? va a ser inútil unas cuantas van a regresar al mar el hombre se quedó viendo la estrella que tenía en la mano y dijo esta estrella si va a vivir y la regresó al mar cada vez que rescatamos un joven es una estrella hacia el mar cada vez que rescatamos a un niño de cualquier nación es una estrella que regresa al mar solamente los idealistas pueden tener esa grandeza solamente los idealistas que puedan abrir sus ojos en toda su dimensión pueden entender lo que eso significa un excombatiente de Vietnam quedó ciego totalmente ciego llegó a América se reincorporó a la vida se habilitó a base de Braille y demás el hombre se casó tuvo un hijo totalmente normal que veía perfectamente bien el niño llegó a cumplir nueve años y le dijo oye papá para el día de mi cumpleaños quiero que me regales un calidescopio de esos conitos que da uno vuelta y que ve muchas figuras el padre lo buscó que no lo encontró en ningún almacén pero como había desarrollado tal destreza manual tomó un cristal lo empezó a pulir a pulir a pulir a darle muchas facetas muchas muchas facetas lo montó en un conito de madera y se lo entregó el niño llegó a su escuela fascinado y todo el mundo le decía oye préstame lo es sensacional oye que extraordinario y uno de ellos le preguntó oye ¿quién te lo hizo? y le contestó mi papá imposible tu papá está ciego el joven se quedó pensando y dijo sí efectivamente está ciego pero solamente de los ojos la gran importancia la gran importancia de ver con el corazón señores para finalizar yo quisiera comunicarles un reclamo que le hice a Dios y se los confieso ante cuarenta mil personas me enojé con Dios y le escribí esto señor cuando observo el campo sin arar cuando los zaperos de la branza están olvidados cuando la tierra está quebrada y abandonada me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando observo la injusticia la corrupción el que explota al débil cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre del obrero y del campesino carento de recursos para defender sus derechos me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando contemplo esas que han olvidado cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no debe sufrir cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? a ese joven antes fuerte y decidido ahora embutecido por la droga y el alcohol cuando veo titudiante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapo sin rumbo ni destino me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando esa chiquilla que debería soñar en fantasías la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale a su cuerpo a vender me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico su miserable cajita de dulces sin vender cuando lo veo dormir en la puerta de un saguante gritando de frío con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito cuando su mirada me reclama una caricia cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un parro callejero me pregunto ¿dónde estarán las manos de Dios? y me enfrento a él y le pregunto ¿dónde están tus manos, señor? para luchar por la justicia para dar una caricia un consuelo al abandonado rescatar a la juventud de las drogas dar amor y tarnura a los olvidados después de un largo silencio escuché su voz que me reclamó no te das cuenta que tú eres mis manos atrévete a usarlas para lo que fueron hechas para dar amor y alcanzar estrellas y comprendí y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo los que tenemos la voluntad el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo aquellos cuyos ideales sean tan altos que no pueden dejar de acudir a la llamada del destino aquellos que desvaneando el dolor la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos bajo las manos de Dios señor 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 ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar que no han dado lo que deberían dar te pido perdón por el amor que me diste que no he sabido compartir las debo de usar para amar y conquistar la grandeza de la creación el mundo necesita esas manos llenas de ideales y estrellas cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busquen valores superiores que compartan creosamente lo que Dios nos ha dado y puedan llegar a final vacías porque entregaron todo el amor para los que fueron creadas y Dios seguramente dirá esas son mis manos señores piensen un instante en esto el gran desafío que tenemos en nuestras manos ustedes las manos de una nueva generación las manos de España pero solamente las manos del mundo atrevanse a usar sus manos a construir a dar bondad a generosidad a ver al amor a Dios use las manos de Dios muchas gracias las manos de Dios